Hola comunidad, espero se encuentren muy bien, ya estamos aquí en el Estadio Nemesio 10 como pueden ver pues no hay mucha gente a pesar de que pues es domingo familiar y bueno pues desafortunadamente no viene mucha gente a ver nuestras cieblitas pero aquí estamos, aquí estamos para presenciar este gran partido y bueno ojalá nuestras cieblas rojas obtengan la victoria así que acompáñenme acá dentro del estadio Hola hola, ya estamos aquí en la bombonera, bueno pues solamente hasta que empiece este gran partido pues bueno, tiene sus expectativas, ojalá sea un gran partido para nuestros equipos pero sobre todo para nuestras cieblas rojas ¡Gracias! 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 ¡Buena, bata! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Pégale! Buenas, buenas. ¡Gracias! 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 Se ha terminado el primer tiempo, 0-0, trabado, pero con un buen espectáculo aquí en el Estadio Nemesio 10. Y bueno, pues a descansar unos 15 minutitos y regresamos con el segundo tiempo. Aquí les dejamos la panorámica de la afición. Se terminó este primer tiempo, bueno, un buen partido, una primera parte, hubo ocasiones de gol de parte de nuestras habitas, al menos unas tres ocasiones, muy muy buen espectáculo, muy buen partido, bueno, pues esperemos en este segundo tiempo nos den este otro espectáculo. Y bueno, pues está viendo, se ha acercado el señor Mory y bueno, ojalá que ya anoten ese segundo tiempo. Excelente partido para ambos equipos y bueno, nos terminamos en el próximo video. Ya empezando el segundo tiempo y con falta. Muy bien, muy bien, ya empezó muy aportado el segundo tiempo, vamos a disfrutar de este gran espectáculo. Gracias. ¡Gracias! Desafortunadamente ya anotó Mazatlán 0-1 Ya las visitantes se ponen arriba en el marcador Ay no, 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 cuando más se necesitaba y ahí estaban las oportunidades pues no, no las supieron aprovechar y ahora las cañoneras de Mazatlán ya se adelantan en el marcador Mercedes Benz informa Cambio del equipo Mazatlán sale con el número 5 Cristina Torres entra con el número 19 Anair Renchería ¡Lóvita! ¡Lóve佩! ¡Lóve佩! ¡Lóveja lab серь autour! ¡Gracias! 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 ...sabió con el número 9, Mariel Germán. Ingresa con el número 25, María Fernanda Sánchez. Papás Locas, Papás Locas. Papás Locas, Papás... ¡Gracias! 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 Muy bien Fer, ya se recompuso el partido 1 a 1, ese es el espectáculo que queríamos ¡Excelente! ¡Échale guate! Estadio de Inicio 10, donde mejor se aprecia el jugo ¡Inicio! ¡Sí! 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 Rose Plus, el puerto en los tigrados, orgulloso patrocinador, informa Cambio de las Diablas Rojas Sale con el número 24, Destiny Durón Ingresa con el número 12, San Juana Muñoz ¡ клow! Channo manifestation Buenas, buenas. 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 Buenas, buenas.